Prometí estar con John, no me quise quedar Escribí sobre Ricky, ahora risa me da Hasta casi me canso, pero a ti te agradezco Descería ser loco, manco, es el ágil que tengo Paciencia y amor, me enseñaron también el dolor Dejé el pasado, perdí en el amor Pero ya no es así, tú no puedes ver Aprendo muy fácil, por una vez más diré Thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, next Agradezco siempre por mi ex, thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, next Agradezco Sus amigos están, más presente que nadie Conoció a alguien más, hasta que de pronto lo cambie Dicen que ya supera de una vez a todos los ex Solo me sale y se siente muy bien Paciencia y amor, le enseñaron también el dolor Dejó el pasado, solo el amor Pero ya no es así, tú no puedes ver Buscar no es tan fácil, por una vez más diré Thank you, next, 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 thank Diré gracias papá, por crecer desde el drama Quizás esta vez no funcionará, pero que más tal Mi canción se convierte en un éxito mundial Suerte, paciencia y amor, me enseñaron Canejo el dolor, dejé el pasado, creí el amor Pero ya no es así, tú lo puedes ver Buscar no es tan fácil, por una vez más iré Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!